Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Vamos a noticias que tienen que ver con la salud. El ministro de Salud, precisamente, entregó equipo y material quirúrgico a hospitales y áreas de salud. Esto en apoyo a las acciones para tratar de reducir la cantidad de muertes maternas. Suseli Contreras nos da la información a esta hora. Reiteramos la entrega de equipo por parte del Ministerio de Salud. Adelante, Suseli, te escuchamos. Con la entrega de este equipo se pretende beneficiar a la población femenina de las principales causas de muerte materno neonatal. Estos equipos serán entregados a 29 centros de salud. Este equipo fue comprado con fondos del Ministerio. Es una inversión de 3.6 millones de quetzales provenientes del impuesto de bebidas alcohólicas con la colaboración de UNFA. Contiene kits necesarias para los hospitales, dos kits para cada hospital. Hospitales que tienen capacidades en cuanto a resolución de maternidad. Dos equipos de partos para cada área. Trajes antishoc. En tan solo año y medio se logró un aumento del 18% de atención de partos en centros de atención permanente. Y se ha logrado la reducción de un 15% a un 27% de muertes maternas. Por una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Silvia López. Y precisamente hablando de muertes maternas, en el año 2015 el Observatorio de Salud Reproductiva reportó 86 muertes por embarazos en adolescentes. Pero escuche usted, de enero a septiembre se han registrado 57 mil nacimientos y de embarazos en niñas y en adolescentes. En el registro de nacimientos en adolescente estamos hablando en este momento casi de 55 mil nacimientos de enero para el mes de septiembre, entre 15 y 19 años. Si hablamos de 10 a 14 años que son casos de violencia sexual, estamos hablando de 1.856 casos. El embarazo en adolescente se asocia cuatro veces más a la muerte materna que si la mujer tiene más de 20 años cuando se embaraza. Si lo vemos en cifras, lo comparamos el año 2012 con el 2015 y estamos hablando de 86 muertes de adolescentes en el 2015, menores de 19 años, a causa del embarazo o el parto. Y en otros temas, el presidente Jimmy Morales ha optado por buscar un reposicionamiento de imagen en el área rural del país. Ante esto, los analistas solicitan que retome realmente el rumbo con decisiones correctas que tengan que ver con el contexto político. Cristian Martínez, buenas tardes. Adelante con el informe. Así es, William. Muy buenas tardes. El presidente Jimmy Morales mantiene reuniones privadas con grupos afines. No obstante, se mantiene alejado de la prensa y de sectores que rechazan sus políticas. Ante esto, analistas expertos en temas coinciden y ratifican que es sin duda muy fuerte las preocupaciones que lleva a ocupar la silla presidencial. Está bien, pero eso es una agenda complementaria, casi que de carácter superficial, que no alienta necesariamente las voces de cambio político en este país. Estar en los zapatos del presidente de la república es un asunto muy complejo. Solo él está viviendo esas circunstancias que además se complementan o se hacen más fuertes con el tema de dos de sus miembros de la familia muy cercanos, su hijo y su hermano, implicados en señalamientos muy fuertes. Así que digamos que tratar de complementar o convivir en esos dos mundos, el mundo público y el mundo familiar, es algo realmente muy complejo. Las últimas acciones del organismo ejecutivo conlleva un desgaste. Los analistas aseguran que es momento de actuar políticamente de manera distinta, aún sufriendo algunos tormentos internos, asegura el experto. Debería de no afectar para nada, digamos, o afectar muy poco su función pública, porque reitero, al hacer la combinación, que fue lo que ocurrió hace algunos meses, creo que el resultado para el país fue realmente de retroceso en lugar de pasos hacia adelante. El desprestigio y la falta de tino de las últimas decisiones presidenciales son el detonante para retomar el rumbo y adoptar estrategias de reposicionamiento de imagen pública, finaliza el entrevistado por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y ahora vamos a conocer las buenas noticias para este miércoles, integrantes de diferentes organizaciones, pero también desde enero del 2016 nació la asociación EduMed, que atiende específicamente a niños que han sido diagnosticados con diabetes tipo 1. Se busca darles un tratamiento adecuado. Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca. Emanuel es el menor de tres hermanos. Tiene 11 años y fue diagnosticado con diabetes tipo 1. Antes de recibir esta noticia, tuvo que pasar por varios estudios, pues dos médicos no lograban determinar su condición. A pesar de su delicado estado de salud, Emanuel logró salir adelante. Poco a poco conoció lo que era la diabetes y ahora vive con ella sin mayor problema. Incluso en el colegio, él mismo se hace sus controles y hasta se inyecta la insulina. Estos procedimientos los aprendió gracias a la ayuda de la asociación EduMed, que trabaja específicamente con niños y adolescentes que tienen diabetes. La asociación se formó en enero del 2016, pero la doctora Serrano, que es la fundadora, atiende a menores en su clínica desde 1993, trabajando hasta el momento con más de 200 niños. Dentro de la ayuda que esta asociación brinda a más de 50 familias, está el Programa de Educación Continua en Diabetes, que es denominado el Clan de los Superpadres. Es aquí donde las familias aprenden los hábitos que deben adoptar cuando se da el diagnóstico. Natalie es otra paciente. Ella fue diagnosticada cuando tenía 4 años. Los primeros síntomas que tuvo fue una fuerte gripe y mucha fiebre. Esta pequeña de 9 años fue ingresada en el San Juan de Dios, donde fue diagnosticada con diabetes tipo 1. Al igual que Emanuel, Natalie también se inyecta y se hace su control sola todos dos días, algo que aprendió en el campamento que la asociación realiza año con año en noviembre para conmemorar el Día de la Diabetes. EduMed también apoya a las familias más necesitadas con insulina y con el equipo que los niños necesitan para inyectarse y controlar su azúcar. El domingo 5 de noviembre realizarán la Colibri Race, una carrera que se hará en Cayala y tiene un costo de 100 quetzales. Lo recaudado será utilizado para el sostenimiento de la asociación y para poder seguir haciendo actividades que motiven, ayuden y eduquen a los pacientes y a sus familias. ¡Suscríbete al canal!